...en busca del aborto legal ya. Por este mismo tema están los dirigentes Bill Maripol y Alejandro Godart, quienes nos van a comentar al respecto. Sí, bueno, gracias por venir y decirles que hoy es el día global por la lucha contra... por la despenalización y la legalización del aborto. Que no es poco, porque en este país se realizan casi tantos abortos como nacimientos. O sea que es un gran problema de salud pública. El aborto séptico es la primer causa de muerte materna en el país. Y quedan de las 300 que se mueren, además hay una parte de mujeres que por haberlo hecho en muy malas condiciones, el aborto clandestino, quedan lesionadas de por vida. Sin embargo el Estado, el Ministro de Salud o la Ministra de Salud, ni se ocupan de un problema de semejante magnitud. Por eso creemos nosotros que además de que es un derecho de las mujeres decidir por su propio cuerpo y por eso estamos acá. Porque la Iglesia es parte de las organizaciones, de las instituciones que en esta sociedad recortan ese derecho a decidir por nuestro cuerpo, a decidir cuántos hijos queremos tener, en qué momento los queremos tener. Por eso es una lucha muy importante que el 66% de las mujeres de todo el mundo tienen ya ese derecho. No sé por qué a nosotros no. Alejandro Bogart, ¿por qué eligieron este lugar para realizar la protesta? Bueno, porque la Iglesia es la institución que viene impidiendo a través de las presiones al poder político, judicial, que se haga ley la despenalización del aborto. Es una institución que tiene dogmas medievales y que intenta que su ideología sea aceptada por la mayoría de la población. Y nosotros estamos completamente en contra. Creemos que la Iglesia no tiene por qué meterse en la vida de las mujeres y presionar para que este derecho, que incluso está en Roma, donde a pocos metros está el papado. Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y a practicarse la protesta. En Estados Unidos, como decía Vilma, en el 66% de los países. ¿Por qué no podemos tener acá ese derecho para las mujeres? ¿Por qué las mujeres tienen que ir a una clínica clandestina y quedar mutiladas? O incluso, si van después a un hospital, por las consecuencias de eso, quedar presas. Es una barbaridad que en el siglo XXI no haya este derecho elemental para las mujeres. Por eso estamos acá, protestando en este lugar simbólico de la institución que viene presionando para que este derecho no pueda ejercerse. Perfecto, Alejandro, gracias. Continuamos aquí en la protesta y vamos a hablar con una de las dirigentes, podemos decir, de la agrupación. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Florencia. Florencia, contanos por qué estás apoyando la protesta. Nosotros somos de la agrupación Juntas y a la Izquierda, del MST Nueva Izquierda, y estamos acá frente a la Catedral porque creemos que el aborto legal, la ley de aborto legal, es una gran deuda de la democracia. Porque, como decían Vilma y Alejandro, mueren una mujer cada 29 horas víctimas de este procedimiento clandestino. O sea, mueren casi 300 mujeres al año por abortos mal realizados. Y, en general, es una gran muestra de la desigualdad social que produce el capitalismo. Además, porque las que mueren son las mujeres pobres. Porque, como decía Alejandro, existen clínicas donde este procedimiento se realiza, pero los procedimientos salen 10.000 pesos. O sea, pueden acceder a aquellas mujeres con alto poder adquisitivo. Y las mujeres pobres que no quieren continuar con su embarazo, terminan siendo víctimas de procedimientos dañinos a su salud. Y aquellas que no mueren, de verdad, terminan con condiciones muy severas y graves para su salud. Entonces, creemos que el Estado se tiene que hacer cargo y garantizar el procedimiento aborto legal, seguro gratuito, en los hospitales. Y que esto, además, tiene que ir acompañado porque se cumpla con la ley de educación sexual integral. Este año, por ejemplo, la Iglesia se lleva 22.000 millones de pesos en subsidios. Entonces, eso es una barbaridad. Y la ley de educación sexual integral no tiene un peso destinada este año. Lo mismo pasa con la ley de salud sexual y reproductiva. Entonces, no hay anticoncepción en los hospitales. No hay campañas de concientización ni para los hombres ni para las mujeres. Entonces, por todo eso, estamos hoy acá una vez más reclamando. Y luego nos movilizaremos también porque, de verdad, creemos que es una gran deuda con todas las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos y más en esta democracia. Bueno, gracias Florencia. Aprovechamos...